¿Qué destacarías de Algo que Celebrar? Bueno, pues destacaría que es una serie sin plato. Es un proyecto ambicioso en el que una familia muy grande se junta cuando hay algo que celebrar. Cuando los miembros de una familia se ponen su ropa bonita y se juntan con sus cosas buenas, con sus cosas malas, escondiendo los odios, sacando las cosas bonitas y bueno, pues estas cosas que ocurren siempre que una familia se tiene que juntar. Huimos del día a día de las personas y las buscamos ese día especial que tienen para celebrar algo. ¿Y de Santi tu personaje qué destacarías? Bueno, Santi es el hermano pequeño de cuatro hermanos, es el golfo, es un poco el que no ha tenido que aceptar ninguna responsabilidad porque siempre ha tenido un hermano mayor que la llevaba a cabo y que ha hecho un poco siempre lo que le ha dado la gana, ha sido un poco el consentido de la familia. ¿Hay algo de Alejo en Santi o sos un poco diferente? Bueno, yo también soy el pequeño, yo solo tengo una hermana pero también soy el pequeño. Sí, supongo que todos los hermanos pequeños tenemos algo en común, ¿no? En la serie vamos a hablar de celebración en celebración, pero tú crees más, ¿de celebraciones a lo grande o de celebraciones en la intimidad? Bueno, yo creo que en la variedad está el gusto, ¿no? Creo que las celebraciones en la intimidad te ofrecen una cosa y a lo grande te ofrecen otra. En esta serie hablamos de celebraciones a lo grande, que es un poco donde se juntan todos los primos, los que no se ven a menudo y donde hay más cabida para los conflictos, claro. ¿Regresas a una comedia tras fenómenos, pero en qué registro te ves tú más cómodo? ¿Perdona? ¿Regresas a una comedia, digo, tras fenómenos, pero en qué registro te ves tú más cómodo? Bueno, intento buscar la comedia en todos los registros. Creo que un actor debe encontrar la comodidad en todos los registros y si no encuentra comodidad en uno de ellos debe esforzarse especialmente en ese. Yo soy de los actores que piensa que se deben tocar todos los palos. Creo que para el desarrollo de un oficio como es este nuestro, uno debe saber tocar todos los palos de la interpretación. Por lo menos es mi forma de verlo y es lo que intento. Bueno, se ha hablado de muchos referentes televisivos a la hora de hablar de algo que celebrar, pues desde Modern Family, Cinco Hermanos. ¿Tú cuál crees que es el referente principal para la hora de hablar de algo que celebrar de vuestra serie? Yo no sé si le buscaría un referente. A mí se me ocurre Cuatro Buedas y un funeral como referente. No es una serie, pero es una película. Yo creo que es una cosa bastante más original. Creo que es diferente. Pues sí, se han hecho cosas parecidas porque es muy difícil hacer algo completamente nuevo hoy día porque está prácticamente todo hecho ya y todo inventado. Pero en España creo que no se había hecho nada así en lo que no tengas un centro. Que digamos que el argumento va moviéndose con los personajes y con los escenarios. Hay una casa que es la casa familiar a la que no sabemos si volveremos en algún momento porque se celebre algo allí y cada día tenemos un mundo completamente distinto. Y creo que eso sí que es una novedad. No le buscaría referentes, ¿no? Ojalá dentro de unos años el referente seamos nosotros. ¿Cómo estás llevando lo de no rodar en platos, siempre en exteriores y localizaciones exteriores? Es duro, es complicado porque normalmente en una serie el día que se hace exteriores es el día duro. Es el día que es más largo, que todo se tarda más en hacer, que es más complicado, que cuesta más y que todos acabamos más cansados. Y aquí todos los días son así. Entonces pues tenemos sol. Ahora, por ejemplo, estábamos haciendo una escena que estábamos en sombra y estaba bien y de repente ha salido el sol y ya no valía, ha habido que esperar a que el sol se fuera otra vez. Si se pone a llover ya no nos vale. Entonces es bastante complicado, es duro. Pero bueno, la ilusión de arrancar un proyecto así de momento lo llevamos bien. Van a adaptar Los Serrano a Estados Unidos con los productores y los guionistas de Fox. Me imagino que ahora has visto la noticia. ¿Cómo lo has visto tú? No, no he visto la noticia. ¿Los Serrano, no lo has visto? Pues van a adaptar Los Serrano a Estados Unidos en Fox con los productores y los guionistas de Los Simpsons. O sea, creo que te pilla de nuevas. Pues mira que bien, pues mira, tenemos tu reacción en directo además. Me alegro profundamente. Creo que en España tenemos ficciones televisivas muy buenas. Creo que en la creación de series hay mucho talento. Que muchas veces no dispone de los medios necesarios para poder desarrollarlo como se debería hacer. Pero el hecho de que fuera de España se fijen en nuestros proyectos es algo que lleva ya unos cuantos años sucediendo y que es síntoma de que hay talento en la ficción. Televisiva en España. ¿Y actor que elegirías tú para interpretar a Raúl en Estados Unidos? A mí. Yo creo que no hay nadie que lo pueda hacer mejor que yo. Probablemente cualquier otro papel en el mundo podemos discutirlo. Pero ese papel creo que no hay nadie en el mundo que lo pueda hacer mejor que yo. Y deberían llamarme a mí. ¿Te das el salto hasta Hollywood? Aquí te propones, ¿no? ¿Te postulas? No, hoy lo hago y luego me vuelvo a mi casa a seguir haciendo mis cosas. ¿Y dentro de unos años cada vez tiene algo que celebrar? Y dentro de unos años algo que celebrar, claro.